El IBEX 35 se ha girado a la baja y ha terminado el día en terreno negativo tras intentar romper la resistencia que presenta en los 9.326 puntos. La principal noticia de este día la protagoniza el petróleo tras la reunión de la OPE Plus este domingo. La gran noticia ha sido que Arabia Saudí ha dicho que recortará su oferta de crudo en un millón de barriles diarios en julio, situando la producción en el nivel más bajo de los últimos años. Esto tras las últimas caídas registradas en los precios del oro negro que han reaccionado, eso sí, con alzas del 5% la decisión, aunque se han moderado a la hora del cierre. El otro foco del día ha estado puesto en la publicación de los PMI Servicios del mes de mayo en Europa y en Estados Unidos. El PMI Servicios de España cae hasta 56,7 desde 57,9 por debajo de lo que esperaba el mercado y el del eurozona desciende hasta 55,1 desde 55,9, lo que lleva a un PMI integrado que cae hasta 52,8 desde 53,3, impactado sobre todo por el sector manufacturero. También se ha conocido la lectura de este indicador para Japón y para China. Además, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha señalado ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento que sus decisiones llevarán los tipos de interés a niveles suficientemente restrictivos. Por otro lado, es noticia Apple que está tocando máximos en bolsa ante la expectativa que están despertando sus rumoreadas gafas de realidad mixta, las cuales podrían ser presentadas durante su conferencia de desarrolladores. Gracias. 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 Gracias.